hola amigos de youtube hoy continuando con esta línea de juegos multijugadores para múltiples mandos les traigo el horizon chase turbo para pc realmente un juego muy divertido para lo sencillo que es para los que jugamos juego así como el ad room hace treinta y pico de años este este es un juego realmente muy bueno es de carreras vamos rápido vamos al modo world tour estamos por brasil chile pero vamos a empezar por california para que no sea tan difícil bueno el juego consiste en ir pasando etapas saliendo primero entre los tres primeros entra como válido pero obviamente para estrabar las mejores los mejores autos y circuitos dos cosas tenemos que salir primero vamos a empezar por san francisco y aquí tenemos como ven tres circuitos cada uno con un gran dificultad obviamente son los circuitos más simples vamos a empezar por montes verde el primero y bueno y aquí tenemos una serie de autos con los que podemos como ir cambiando los colores cada uno tiene una como les podré ser sería como habilidades por ejemplo la velocidad máxima la aceleración el manejo motos pero acá tenemos la gasolina y el nitro y en cada auto varía la duración este que tiene y bueno sobre todo el nitro y luego en la gasolina si tenemos que ir consiguiendo millones de combustible cuando jugamos acá tenemos este auto que parece una ferrari una gran cantidad de autos tiene impresionante estos son los que se ha trabajado porque arrancamos creo que con 44 modelos en este que parece que el de rápido y furioso impresionante bueno y estos son los autos que todavía no destrabamos que los vamos destrabando a medida que vamos agarrando una serie de banderitas durante el juego y bueno este para destrabar los hay que correr y ganar y no es tan fácil si va a ser en el primer circuito no en el resto vamos a elegir el auto me encanta color amarillo bueno como decía se puede jugar hasta de a cuatro jugadores yo juego mi familia a veces con este juego y es mucho más fácil subir porque bueno es más fácil agarrar las cosas igual hay que ver muy bien vamos a empezar somos 20 autos no es tan fácil tenemos un nitro pero o sea si chocamos un auto perdemos tiempo si nos vamos un poquito el ancho perdemos tiempo vamos a ver si puedo concentrarme mientras hablo en él en el relato del juego muy bien como ven por ahora bastante fácil hay que asegurarse de usar el nitro en la recta porque si no hay que como bien agarramos las banderitas azules acá está el combustible que les decía bastante fácil este circuito me está resultando ya que estuve jugando los más avanzados muy bien están las banderitas que nos dan los puntos ya estoy cuarto que ahora lo estoy haciendo fácil es porque es el primer circuito del cual tenemos el desafío es bastante más fácil ganar en este pero en los demás se va a ir complicando y bastante ya no tengo más turbos para para pasar autos pero bueno ya entré en la última vuelta estoy primero no hay no hay tanto problema les digo que jugar de a cuatro es divertidísimo la pantalla se divide en dos y jugando a dos y juegan en tres el player uno arriba control de la mitad de la pantalla mientras que un cuarto para los otros dos jugadores restantes y si somos cuatro jugadores la pantalla se divide en cuatro jugadores también en rezagados así que eso complica un poco al llegar al combustible acá en este circuito no hay problema o menos que se tenía buena ventaja y acabo de terminar la primera carrera salí primero sin problema y fue el récord más rápido del circuito ya que sólo lo corrimos la primera que lo corrí el récord muy bien no están las bonificaciones muy bien como ven este es muy simple pero no por eso no es no deja de ser muy divertido vamos a ir otro otro lado tengo islandia por ejemplo está en rojo no he podido ganar nada así que bueno vamos a ver qué tan difícil es este parece fácil pero tiene como desniveles y ven el circuito no es plano no corrí nunca así que bueno vamos a probar otro auto para ver qué tal es que el auto que suele usar mi hija vamos a ver qué tal no esperen que vaya a ganar les digo ya este es un nivel muy avanzado y no es fácil es nuestro juego fácil arrancamos ya de entrada arranque mal no preté al al iniciar bien el acelerador como ver los autos son mucho más competitivos no son lentos superarlos cuesta un poco más incluso suelen tocarnos para que nos vayamos afuera vamos a ver si podemos con el turbo adelantar un poco más muy bien muy bien hasta ahora por lo menos que entra en el pelotón de la mitad para adelante por ahora no tengo problema con combustible pero es muy veloz las curvas son muy muy vertiginosas acabo de agarrar un nitro extra a ver si lo puedo aplicar en la que viene muy bien estoy quinto creo que me quedan dos nitros voy a tardar de usarlo ahora adelante último bien estoy segundo a dónde está el primero allá en este juego no es solamente apretar el acelerador hay que estar seguro de de toretto no puedo pasar es más rápido que yo no tengo más nitro hay que alargar el acelerador si si es necesario si estoy usando el turbo no me deja pasarlo estamos en la última vuelta a ver a ver a ver a ver me quedo sin gasolina ay justito agarré la gasolina no lo puedo creer bueno ya estamos en las altas últimas curvas si me cuido un poquito gano gané en un circuito difícil hablando pero bueno me concentré lo más que pude y como ven conseguí el primer puesto de circuito igual no no tenía grandes curvas no era tan difícil y subieron mis puntos a 5.000 ya no sé si son 6.000 para destrabar el próximo vehículo o 5.500 ya no me acuerdo pero bueno como ven ahí vamos completando y destrabamos una carrera extra que nos permite ganar piezas para el vehículo si tenemos la suerte de bonificación miren lo que es este circuito y encima de nieve les digo que cuando hay circuito con nieve el circuito es revaladizo así que es una complejidad más al juego muy bien esto ha sido una introducción al juego Horizon Chase Turbo para PC espero que les haya gustado sobre todo porque es divertido pues se puede jugar de a 4 con amigos de familia o contra también se puede jugar en internet contra otras personas así que bueno les mando un fuerte abrazo y nos vemos el próximo vídeo